A esta hora tenemos información en vivo con Karen Santillán desde Miraflores. También participó el general José Luis Lavalle, que además brindó detalles sobre la captura de este sicario. Escuchemos. En el primer momento que se tuvo conocimiento del quebrantamiento de la medida de arresto misiliario, la policía activó equipos especiales con participación de inteligencia. Y la inteligencia trabaja con información, información que va obteniendo a través de fuentes humanas y también de análisis de documentos y otros. Entonces es un trabajo en conjunto. Ha habido información que ha coayudado, por supuesto que sí, pero todo ello procesado por los hombres de inteligencia. ¿Va a haber alguien que va a cobrar lo que está pidiendo? Bueno, eso corre por fuerzas separadas. Hay así informaciones que se han venido dando, eso se está analizando y se está procesando para ver si corresponde o no. Bien, en otro momento el titular del Ministerio de Justicia señaló no tener a una posible interpelación por la congresista Vilca Toma. Informó parecido a Karen Santillán. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solá, reconoció el esfuerzo del Congreso de la República para la aprobación de las propuestas de ley sobre la reforma política. Sin embargo, resaltó que queda poco tiempo y se debe intensificar el trabajo. El gobierno ha declarado de interés nacional el encuentro presidencial y quinto gabinete binacional de ministros Perú-Colombia, del cual ya se conoce la fecha, que será el 27 de agosto. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solá, instó a no cerrarle el paso al diálogo e indicó que el gobierno estará muy atento en torno a la situación en el Valle del Tambo, cuyas autoridades han expresado su objeción al proyecto minero Tía María. La congresista Fujimoriza, Jenny Vilcatoma, indicó que las declaraciones del sicario Rubén Moreno, alias Goro, no son verdaderas y que ella no le ha brindado ayuda, como él aseguró ante la prensa luego de ser capturado por la Policía Nacional del Perú. Pongo bajo responsabilidad a este gobierno si algo me llegara a pasar a Severo Indignada. Tras ello, el parlamentario de prisa Javier Velázquez Quesquén mostró su respaldo a su colega de Fuerza Popular, Jenny Vilcatoma. Considera que ella ha sido una piedra en el zapato porque ha tenido la valentía de denunciar a este grupo de delincuentes cuando era fiscal. Javier Velázquez